Hola a todos, buenas tardes, buenos días, buenas tardes, gracias por estar aquí, yo soy el director de ingreso de SAS y quería agradecer la oportunidad de estar aquí hablando un poco de cómo es que está en ese ámbito digital, aprovechando también el tema de transformar el evento, que fue un motivo de presentación, la clave de la digital de hoy, preparada para la mañana, porque es algo que ya está pasando hace tiempo y es un movimiento que ya no es mejor, a mi me gustó mucho lo que ha comentado también en su presentación, voy a hablar un poco raro por el tema de tiempo, pero también ha tocado y varios puntos muy interesantes del concepto de Smart Value, ¿no? de bibliotecas inteligentes. Entonces vemos que cada vez más los bibliotecarios están ahí atentando un papel cada vez más involucrado en la parte tecnológica, nuevas tecnologías están siendo creadas, nuevos servicios también, y ahí tenemos diferentes maneras de actuar en ese ámbito, y esto tiene buenas soluciones, y está enfocada mucho en ayudar a la biblioteca de diferentes maneras a ofrecer una mejor experiencia para los usuarios. El usuario, el usuario ha cambiado, el usuario final tiene un nuevo perfil, está siempre conectado, está siempre accediendo a recursos de diferentes maneras. Si pensamos aquí, os desafío a encontrar alguien aquí que quizás no tenga un smartphone, que no esté conectado, que no esté haciendo búsqueda. Entonces, ese usuario está queriendo acceder a los recursos de la mejor manera posible, desde casa, desde la institución, desde su móvil, desde su iPad. Y ahí vemos que los recursos de información, aunque tengan un papel fundamental, no es más el único recurso que es relevante. Entonces, los recursos de información es solo un comienzo de esa gran jornada de investigación, de estudio, y la biblioteca tiene un papel fundamental de ayudar a la historia. Entonces, si pensamos en el usuario, que el usuario final, que tenemos que enfocar cada vez más en ese usuario, él quiere descubrir de manera fácil, rápido, los recursos que son relevantes para su estudio, para su investigación, quiere acceder de manera fácil, rápida y práctica, y quiere también conseguir usar estos recursos. Entonces, cada vez más, vemos que las funciones de software están enfocadas en ayudar a los usuarios a diferentes niveles, diferentes perfiles. Tanto un bibliotecario que está acostumbrado a trabajar con una búsqueda boleano, una búsqueda avanzada, un investigador, como también un estudiante que está teniendo un primer contacto con esa herramienta, ¿no? Para que no se sienta estimulado a dejar ir para un ambiente donde no hay contenido fiable, no ofrecido a ir por la biblioteca. Empezamos a ver, entonces, por parte de EBSCO, que cada vez más soluciones, como el NoAce Discovery, están siendo desarrolladas para atender esa necesidad. Entonces, EBSCO, además de lo que le puede lanzar el ranking, toda la tecnología por detrás, el gráfico de conocimiento que también está siendo buscada, también está siendo otra vez más mejorado. EBSCO está enfocada también en mejorar también la experiencia del usuario final cuando accediendo a un Discovery. Entonces, hablamos, por ejemplo, de la posibilidad de ampliar su experiencia de búsqueda con recursos como un mapa de conceptos. Entonces, algunas instituciones de aquí ya están probando el mapa de conceptos, ¿no? Y la botella ya está activado y ese es el mapa de conceptos. Entonces, tiene por detrás un gran reconocimiento que a través de relaciones semánticas consigue ampliar aún más la jornada de investigación y traer quizás resultados no imaginados para ese estudiante para que después el usuario pueda volver al EDS y seguir ahí trabajando en su experiencia de búsqueda. Hemos descubierto, hemos hecho la búsqueda, el usuario ha tenido esa experiencia positiva, ha encontrado lo que necesitaba. El segundo pilar es cómo acceder a este recurso. Y ahí se hace necesario también herramientas como de autificación para que de manera fácil puedan acceder a ese contenido del texto completo ofrecido por la biblioteca. Entonces, tiene como opción, por ejemplo, autenticarse y entrar en un discovery y el discovery ya identificar a su usuario de manera personalizada. Tiene también la posibilidad de entrar en un discovery, como debe decir, abierto y hacer buscas, encontrar los resultados y a partir de ahí acceder a ese recurso. Y eso puede ayudar también que tiene una herramienta muy potente que también apoya, que también ofrece, que se llama Open Antes. Entonces, Open Antes es un recurso que con la pandemia en el ámbito académico está cada vez más siendo utilizado. permite una experiencia muy completa en el uso de acceso a los recursos y para que dé una manera fácil, los usuarios puedan acceder con usuario en una contraseña a los recursos ofrecidos por la biblioteca. Y no para solo ahí, ¿no? Porque una vez que trabaja con el protocolo SEMO, es posible también conectar con otros sistemas que soportan ese protocolo. Entonces, imagínense que el usuario entra, está buscando, quiere acceder al contenido y ahí la institución tiene un Open Antes conectado a su directorio activo. Entonces, con las credenciales, tiene que estar acostumbrado a acceder a su intranet para ver sus notas, sus informaciones, posible entrar con su email y acceder a los recursos de biblioteca. Pero eso no es solo de la única manera. Podría entrar también un usuario en una contraseña también generado por Open Antes. Y ahí, en partir de entonces, ir a acceder al contenido, ir al sitio del editor y acceder al contenido del texto completo. Ahora bien, vamos a decir que ese usuario no ha entrado con un discovery, no ha accedido, no se ha autenticado directamente desde la institución y ha ido a través de Google. También es una posibilidad con Open Antes. Entonces, la idea justamente es facilitar para que en diferentes puertas de entrada, el usuario pueda acceder a los recursos. Entonces, entra en Google, hace una búsqueda, encuentra ya lo que necesita y consigue acceder también con Open Antes a los recursos del texto completo de manera muy fácil y muy rara. Para el usuario, eso es totalmente transparente. Entonces, hemos hecho un webinar hace hace tiempo, una institución organizada por uno de nuestros compañeros, Pedro, que está aquí con nosotros. Y un feedback que la institución nos ha dado ha sido que para los usuarios, para los estudiantes, eso ha sido totalmente transparente. Entonces, ellos tenían un plan de anunciarlo, promocionar Open Antes, que había sido implementado, pero los usuarios ya no estaban utilizando sin saberlo, porque la implantación ha sido hecha de una manera tan bien existosa, que ya estaban conseguiendo acceder a los recursos y disfrutar de la experiencia de gusto. Entonces, entramos en el contenido del texto completo. Accedimos ahí utilizando Open Antes. El próximo paso es las métricas, que Javier también ha comentado en su charla. Entonces, cada vez más vemos también la importancia de las métricas para que podamos justificar la inversión que está siendo hecha en la biblioteca. Y Open Antes también puede lograr en ese sentido. Entonces, imagínense que con Open Antes ya ha implementado, la institución tiene acceso también a un módulo de administrador, donde desde allí puede coger estadísticas de uso, estadísticas de acceso a las plataformas, para que puedan ir manejando de una manera muy granular los recursos que están siendo accediendo. Y ahí, durante la implementación, hacemos un mapeo a nivel de atributos y también para ir perfilando e identificar quién y cuál grupo ha accedido a qué recurso. Entonces, esas son algunas de las posibilidades que junto con nuestro equipo de implementación, nuestros ingenieros, en el caso de Iberia, tenemos a Tiago, que es nuestro head de ingeniería más a nivel local, que nos ayuda con todas esas configuraciones. Entonces, hemos buscado, hemos encontrado, hemos accedido, hemos encontrado algunas métricas a nivel de acceso, a nivel de autenticación. Pero vamos a decir que queremos ir un poco más allá. ESCO también está muy involucrada en desarrollo de métricas para ayudar a la biblioteca a tomar decisiones basadas en datos y basadas en evidencia. ESCO está desarrollando una herramienta que se llama Panorama, que nos permite que con diferentes fuentes de datos, de manera muy agnóstica, muy agnóstica quiero decir todo en que entraba, o sea, aunque sea un sistema que no sea ESCO, podamos enchufar el Panorama y ahí tener una visión muy clara de lo que está pasando a nivel de circulación, datos calmos, que puede estar viniendo de usage consolidation, por ejemplo, datos financieros que están viniendo desde que es utilizada. O sea, hay infinitas posibilidades que pueden ser evaluadas con Panorama. He dejado solo ese tablero para darles una idea de algo que puede ser visualizado y hecho en Panorama, pero os invito a hablar después con nosotros con calma, por eso nos relacionaremos más detallada y demostrar mejor todo el potencial de esa herramienta. Ahora bien, ESCO también está apoyando proyectos, como ustedes también saben, no solo proyectos nuestros, herramientas nuestras, pero proyectos que creemos que liberar, puede dar la biblioteca de diferentes maneras. Y eso pasa con proyectos como Folio. Entonces, Folio no es ESCO, Folio es una de las empresas que apoya ese proyecto, es un open source, el código abierto, que ofrece infinitas posibilidades a nivel de configuración, de implementación, customización. Estamos hablando de un sistema que no va a atender solo las necesidades de hoy, pero quizá de 20 o 30 años. Entonces, según nuevas necesidades van surgiendo, con la arquitectura de Folio es posible que nuevas apps sean desarrolladas, sean creadas e incorporadas en ese ambiente. La arquitectura de Folio, que está basada en apps, permite que el proyecto sea hecho en files. Entonces, imagínate que ustedes están trabajando con Appsys, con ALEC, COA, y no están en el momento todavía de hacer una migración total de un sistema de gestión. Folio posibilita que puede empezar por FADES, empezar con RM, que sería la gestión de los recursos electrónicos, que serán las apps, que ofrece una experiencia completa desde el punto de vista de gestión de los recursos electrónicos, para después, en una segunda fase, hacia la migración total. Tiene por detrás una comunidad, pero también toda la estructura de apoyo de ESCO desde el punto de vista de implementación con nuestros ingenieros y nuestros equipos de consultorios también. Y ahora, para finalizar, por tema de tiempo, y ya estamos aquí casi los 10 minutos, aprovechar para compartir una noticia, que podemos hablar después con más detalles también, y aprovechando que Folio implementado por ESCO, la biblioteca del Congreso americano ha adoptado Folio, y esa es una noticia que nos deja muy orgullosos, porque ya han elegido implementar Folio con ESCO, porque reconoce la potencialidad de la fuerza de este sistema a nivel de futuro, y también todo el apoyo que ESCO puede ofrecer para que la implementación sea lo más exitosa posible. Entonces, he hecho un recogido bastante rápido, porque no tenemos mucho tiempo, pero el mensaje que quiero dejarles aquí es, ¿qué le gustaría que ESCO hiciera por tu biblioteca? Gracias. Gracias.